Pasando el puente de Yagotí Un paisaje terrible ¿Seguro? Viene para agarrar velocidad Viene para agarrar velocidad Algo se debe estar escuchando Paraíso 42, El Soberbio 74 Y una subida aquella Un salto del Mocondada ¿Cierto fue que agarramos una ultra huesa de Zaguarité? Esa es viste Vamos a hacernos popular ahora en el Vista en el Club Si Un salto del Mocondada